Sí, sí, ya es. Bueno, y ayer les informábamos que a Manuel Lagos le rechazaron su libertad y que va a seguir en prisión preventiva. Para la Fiscalía, él es un traficante y no sólo un consumidor ocasional. Y hoy se conocieron parte de las escuchas telefónicas captadas durante la investigación y que para el Ministerio Público confirman su tesis y la responsabilidad del productor musical en un ilícito. Para la Fiscalía, Manuel Lagos, el hermano de Sergio, es un traficante y por eso los tribunales han rechazado la libertad del imputado. Los 520 gramos de marihuana que se encontraron en la productora Evolución lo mantienen hace más de un mes en prisión preventiva. Las escuchas telefónicas captadas por la PDI y expuestas en la primera audiencia involucran directamente al gestor cultural como quien negoció con el distribuidor. Son dos, entre los dos, ¿cierto? Sí, sí. Pero, ¿pero está ahí qué? ¿Ah? Sí, tú es... Ya, extra, extra... ¿Extra dos? ¿Tres más? Tres, no, tres, tres. Ya, entonces son tres, pero entre los dos. En los registros de audio, Hans Quinteros destaca que se conocen hace años y que por lo mismo la droga que le entregará es de buena calidad. No sé, usted ahí me diga, trátame bien, no. Padrito, ¿sin quién lo da mejor que yo? No, es que yo no comparo, Juan. Nunca, nunca he comparado, viejo. Pero usted, soy más fiel que... Usted sabe que yo soy irretrasable. A él no se le imputa transacción, a él se le imputa la guarda o tenencia de droga. En los términos y en las cantidades que la ley establece como delito de tráfico y lo que excluye en definitiva el consumo. Quinteros también le ofrece la alternativa de llevarle más cantidad de la solicitada porque así le podría ofrecer a otros interesados. Y aparte te voy a ayudar para tus socios, Juan. Para que tú te arregles ahí con ellos. Es que no tengo más, Juan. Si estoy haciendo yo lo que... Le extrae una vaca que hice aquí con un amigo, Juan. Oye, oye, 5-5... En el sentido de que aquí no estamos en presencia de un delito, de una falta de consumo, sino más bien un delito de tráfico del artículo tercero de la ley 20.000. Esto ha sido ratificado en tres oportunidades por distintos tribunales, desechando la tesis de la defensa de que esto se trataría de un simple consumo personal. A pesar de las escuchas y de los antecedentes entregados por la fiscalía, la defensa de Manuel Lagos insiste en que jamás ha tenido la intención de traficar. Era una cantidad no menor, 520 gramos de marihuana. Esa droga era para el consumo de Manuel. Y en ese entendido, la ley de droga es una ley que no hace ese distingo y señala o sobre la base de solamente la cantidad, tratan a una persona inocente, que no es traficante, como traficante. La PDI nunca tuvo como principal objetivo a Manuel Lagos. La policía andaba detrás del principal distribuidor, que también fue detenido. En total se decomisaron en esta operación más de 30 kilos de marihuana. Desde un peso hasta 130.000. Eso es lo que van a recibir los titulares de más de 425.000 libretas de ahorro a la vista de Banco Estado.